Ese riff de la guitarra les digo que me tiene así Hola mis amores y bienvenidos a otra video de reacción con esta chica Milly y bueno muchachos directo al grano hoy estoy reaccionando a este tema que me han pedido muchísimo este tema lo reconozco un poco de una vez que lo escuché allí durante un directo en Twitch pero aquí estoy analizándolo bueno ni siquiera sé si fue este tema pero sé que vi un vídeo de Luis Alberto Espineta y Gustavo Cerati mi ídolo pero sí sé que vi un vídeo de este concierto porque reconozco allí a Espineta por el traje que carga la ropa así que bueno hoy reacciono escucho bajan en vivo de Luis Alberto Espineta con Gustavo Cerati y bueno chicos directo al grano no se diga más y ¡a reaccionar! Esa guitarra suena muy blues, muy country y 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 Tengo tiempo para saber Si lo que sueño concluye en algo No te apures, llamás locón Porque es entonces cuando las horas bajan Creo que fue este tema, pero no estoy segura todavía Es que no es lo mismo escucharlo en vivo que uno solo, ¿me entiendes? Ese riff de la guitarra les digo que me tiene así Yo sé que no estoy hablando mucho, es que estoy así Como suenan Me gustaría saber de qué habla este tema El riff otra vez allí No te apures, no te apures Madre mía Ya saben chicos, en el solo no se habla Si hay un sueño cumplido Eso Ay, qué emoción Me emocioné, me emocioné allí Bueno, ¿y qué le pasa a mi teléfono? Ya, deja de... Qué hermoso allí Sarati con su ídolo Leyendas Me gustaría saber de qué habla este tema Sí, esta creo que fue la canción que vi durante mi directo Pero como les digo, yo en los directos estoy muy distraída No le presto atención a las cosas el 100% la mayoría de las veces Especialmente en mis directos más viejos Donde me enfocaba más en el chat Ahora ya sé más o menos que cuando es ver el video No es ver el chat, ¿me entienden? En fin, ¿qué les puedo decir? Ese solo Me encantó el solo Fíjate cómo suena Tiene un sonido muy vintage Muy... En mi descripción En mi opinión Algo blues Algo de country Pero... Tiene como un sonido moderno A la vez es como una mezcla ¿Me entienden? Con una mezcla como un sonido un poco más limpio Eso me encanta de la guitarra Del sonido de Sarati Yo siento que sí Que el sonido de él Era como una mezcla De lo moderno con lo más blues Esa es mi opinión Básicamente Y ese sonido me encanta Tiene como... Me recuerda mucho el sonido más Progresivo, moderno ¿Me entienden? Y me encanta Me encanta ese sonido Porque es como una mezcla de ambos estilos ¿Me entiendes? Algo más moderno Con algo más vintage Eso suena increíble Hermoso cantando allí los dos Sarati con su ídolo espineza Muy bonito allí Muy conmovedor Me encantaría saber De qué se trata este tema Así que lo voy a investigar Si tienen alguna información Me la dejan allí En la sección de comentarios Y por último El riff ¿Qué riff? Algo que a mí me encanta Y engancha Es un buen riff Y esta canción lo tiene Todo muy bonito Allí también los instrumentos La batería Y todo Todo muy bonito Todo sonaba muy armónico Muy bonito Maestros ¿Qué les puedo decir? Música así Música así Más Por favor Y bueno chicos Eso es todo por hoy Espero que les haya gustado este video No se olviden de darle like Suscribirse al canal Y darle a la campanita Para que le lleguen las notificaciones Sugerencias En la sección de comentarios Des comentarios De comentarios Nos vemos en el próximo video Adiós No se olviden de darle like 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 No se olviden de darle like